En esa, ¿no? Salto, salto, salto Esa, eh Vaya chalao, mi coleguita Raven De Ravena Ravena, cabrón, esa es la mala de Blancanieves Loco, ¿por qué lo sé? Porque soy un máquina Tomo Wallbang ¿Hay alguien en dinero? Está pegado, está pegado ¡Ja, ja, ja! Mucha risa en este equipo, ¿no? Estamos de base, estamos de base Tengo granadas, ¿eh? Cuenta el chiste y nos reímos todos, loco Le sudo a la polla Le sudo a la polla Estamos perdiendo gente aquí arriba ¿Quién murió? No, Grinch Permite, vamos para allá, permite Vete para allá, vete para allá Vete con ellos, que está todo limpio, loco Ah, que voy a... El Jagger de iniciación My guy Ahí Sí Te ayudo con el ace Llega ahí, el- ya, en iniciación Tenéis una persona por ahí, loco Está aquí, 5-4, fuma Ay, el ace, casi lo doy Buena esta idea Que encima cuando gritas mucho se corta Hermano, dipure, ¿pero por qué faltas el respeto a los enemigos? Pregunto yo ¿Está de lo mismo en el otro? Enrique, si el enemigo te acecha En su frente ponle una flecha ¡Tómalo! ¡Échale mecha! ¡Échale mecha! Espérate que le pego guanta para que está haciendo spam en la ventana de arriba Muy gracioso ¡Pollazo por curioso! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Trabajo en un laser tag Y encima mañana es viernes Y podría... O sea, por fin puedo decir Mañana es viernes Y de verdad es viernes En plan... O sea, el libro el sábado o el domingo No me lo creo Bueno, gente ¿Cuál es el plan fantástico? Que por cierto, mañana el stream Bueno, no sé A la hora de... O abro O abro más tarde O no abro O no abro Vale, han aprendido la lección y han reforzado Vale, vale Está en la rotación aquí a la izquierda La hija puto ¿Tiene alguien planchas? Perdón, perdón, perdón Me cago en mi puta madre, tío Habla bien Me creí en barrio, tío ¿Puede alguien abrir los hatches de arriba? ¿Alguno el...? Espérate, abre un momento la de aquí de controles Voy para allá Hay Frosty de Clubs Cuidado con los cepos Edi está loco Edi pure está leando Ahí muerto en tres Dos, uno Muerto Mira Madre mía, ¿eh? Qué jugador, ¿no? No serás tú de Gran Canaria Hombre La mejor de las siete Perdón, de las ocho Para mí lo era, pero... Eh 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 Un otro dragón Se te lo pago, se te lo pago Aquí hay el pin cuatro Hostia, que son la bomba, hermano Se me había olvidado Bueno, voy con vosotros Porque por aquí no... Dragon, dragon, dragon No me jodas que estoy haciendo rap Se puede plantar, ¿eh? Se puede plantar aquí en el escudo Voy Que salta, si es que la tiene en Tatchel, mierda ¡Cógeme eso! ¡Puta madre! ¡No! 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 No voy borracho, voy colocado ¿No estás, loco? Tatchel, ¿qué tal si vienes sin plantas? Ahí está Va a estar jodido jugar esta ronda con la música Mira que me dijeron que había una forma de silenciar las notificaciones para mí Pero bueno No hay literalmente nadie Para celebrar ¿Me lo juras por tu madre? Por mi madre Ni el tecriazo ni nada Si tu madre me lo juras Yo me meto barrile Voy para allá En main tampoco Nada, nada, barrile es completamente clean Me meto, me meto No veo huellas multitudinarias por aquí Otro Voy La cámara está francés Hola, dile El idioma no lo domino Yo tengo que cargar ahí la de pavril ¿Puedo? Joder, por la dronera En serio, son baterías lo que tenéis ahí Hostia A ver si nos hagan un concierto aquí, ¿no? Son baterías, hermano Dale, gador, loco Tocame ahí la de... Ya, cuatro Ahí no podemos ir para los tres ¿Ya? Oh my god, stop, bro Stop Can you help me? Sí Y ahí a la derecha tiene una apertura en eso de madera, ¿vale? Demasiado senso Sí, demasiado No pasa nada No, no pasa nada A la derecha, bro Cerrado, ¿eh? Yo tú mataría al de barriles Luego coge el caído Ahí lo viste Ese es tuyo Y tú te vas por la derecha al otro, ¿eh? Juguetón, juguetón Mira, te digo una cosa Tira flashes al de barriles Y te comas el de la derecha, bro Claro, claro Piqueando Ese tío está mirando Tírale, tírale Derecha ¡Uy, era buena! Era buena la... Una que abajo, creo, yo también, ¿eh? Ah, no eres tú Te miro cámara, loco Que no debería, pero... Ventana Vente, vente, vente El ataque es aquí Eso es lo bueno Abajo de dragona y otro Es todo por ahí te agrave, tío Me droga Me van a romper la mira sin forciera Si son tontos me van a romper la mira Me vuelvo a punto Porque ahí ya Kali Me está poniendo de los nervios Tengo unos controles, tío Ah, que está jugando el Barça Muerta Ivana Se me frisea, loco Casi me matan No es gran cosa con los que hago la dos Ahí tiran piña ¿El Jagger? Nada, me lo quemaron Pero me dan 90, ¿vale? La mierda, tío Que le echen controles Creo que va para top de dragón Me parece Uno droneando también arriba de dragón Me hará un drone colocado para mirarte, ¿eh? ¿Dónde? Al final del pasillo No lo puedo mirar con la cámara Ah, vale El fondo izquierda El fondo derecha El fondo es la esquina de la pared esa Cuidado que os pueden... Que os pueden... La pared de uno, ¿eh? La pared de pin uno Es la pared de uno Sí, van a abrir larga Eso es verdad Vale Dejaron un drone cortando Que le he rompido O sea, que no tienen info ahí ¿Te queda una mira? Sí Hay gente por aquí por amarilla Pero es un poco loco Si me voy desde aquí hasta allí No, hasta aquí Amarillas abajo Dos Dos ahí, ¿vale? En el pin Amarilla abajo Abre Igual para poner... ¡Bandy, coge mi mira! ¡Bandy, coge mi mira! ¡Bandy, coge mi mira! No hay más que abarajo No hay más que abarajo Chilen, 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 chilen Chilen, chilen, chilen ¿Qué hace, bro? Voy yo ahora La llana arriba del todo, loco XD, bro ¿Dónde? Ahí está Arriba del todo Está ahora, tío Ah, vale Se fue para amarillas Ya, sí, sí No creo que... A vertical Ya está A mí igual tiene vertical De puta madre Tiene el seda A tomar por culo A tomar por culo Ya está ¡Bum, vale! Requetona ¿Dónde era eso? Es alguien con las cámaras Vacilando Me quitaron el escudo Tiene granadas Si quieres cerrar eso, Enrique A lo mejor Si merece la pena Porque me han sacado de ahí Ya Sí, tiene nosa, creo En el control no hay nadie ¿Vale? Están todos por ahí Vale Te miro derecha de roja ¿Vale? Cámara que vea Cámara que pasilla Eh, rompen cámara Uno top de main Uno top de main Cuidado, eh Estoy muy mal puesto yo Cuidado que tienes la hatch abierta, eh Sí, sí, sí Me acodo de vuelta Me acodo de vuelta Droneando, eh Qué locura, tío Qué mala, loco En barriles dos tíos, loco ¿Abajo de barriles? Los Maverick, tío Sí, sí, la Diana Era para main Por main ahora, creo Tengo en dinero la Twitch Jackal fuera Maverick fuera Y le mata al de la brecha El sledge Buena, buena Dos pa' tres Maverick se ha muerto O sea, que ya no pueden abrir Ellos matan a dos Yo mato a dos Puerta doble Ahí le echa martillazo ¿Qué dices, tío? Se la fumó, se la fumó Uno en puerta doble Te carga piña uno Rompela acá Te entra En la esquinita Pink 5 Te piquea Se mete la otra bomba Lo viste con los izquierdos El pago ese Te piquea Ahí va Pero bueno Como dragon, tío Enjured, ¿no? Sí, está enjured Pink 5, ahí Me ha trabado vuelvan, loco Una bala Te olvido En la otra bomba Y por controles Puede ser el otro O por dinero Claro, dinero La de única No la hace raise Hasta que no Vea, chavales Ahora igual que antes Pero ganando Igual que antes, pero Pero ganando Ah, sí, sí, sí Ganamos allá Ganamos allá Muy bueno, está buena Está bien rica la canción Oh, it's awesome It's a really good song I love it Yeah Nice song Nice cock Hijo de puta Ni un drop meten, loco Epic Voy a poner el casas, ¿ok? Tengo que jugar Browning Y no me gusta jugar Browning Bueno, no es browning Estoy crouching Estoy crouching Está en el top ¿Qué pasa con el viking Eh... ¿Qué pasa con el viking Eh... Um... Viu Well... I... I was... Tired Tío, que a mí me puede caer Algo de este Como me mata, bro Literal... Le echa 25 de vida, bro Oh my god Pero si no me da ni una, tío O sea, ¿qué cojones, bro? Vaya puto random, loco No hay otra pila de mi Arma de... No problem Balines, loco Mala mía Eh... Let's low... What have you done? Eh, hay un tío en trono, eh Hay una... Tú idroneando en trono, chicos Dentro de trono ya, que lo sepáis Sube drone por escadera de dragón Rompe las dos cámaras Está rompiendo todas las cámaras la perra, tío El... Está en ping Está en ping 5, la tía Va a subir escadera de dragón Sneaky We can't do anything Sneaky Sneaky Ping 5 Está ahí, he dio una agachada Suelto la cam porque me la va a ver seguro Está droneando otra vez Creo que me va a romper la cam No Droneando en escadera de dragón Quieta Profetamente quieta Ah, vale, está, nada Está todo cerrado Me rompe el cámara Un par de amarillas, hay un par de amarillas I'm gonna win Dos, quizás La Twitch sigue droneando Drone inhibido en el ping Ahí Se mete controles, eh, mira, prepárate Controles, 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 controles Vaya, pero... Está en la puerta, está en la puerta Se va para atrás Top de dragón Va para larga, eh Vaya torta, nene Víjense Ya está, tenés a los cuatro por ahí, ¿vale, chicos? Nada, que hacerlo, cuatro por otro lado Por otro lado, ahí no hay nadie ¿No? Ok Nadie, nadie, tengo cámara, tengo cámara Que buen C4, nene Que buen C4, nene I'm gonna rotate Vale L abajo limpio Yo que tú Vete a tetrón y sube main si quieres Hostia La trampilla donde me cago En main hay drone Ok, no más caso I'm going to push yellow stairs Yellow stairs, ya está hablando en inglés Ok I don't know top yellow I don't know top yellow But 9 is clear I hear people And there is a drone Dos en pasillo, dos en pasillo, dos en pasillo Oh my god They got camera They got drone inside Hay C4, eh, Pugano Esa es Copeticus, C4 la puede liar, man Te digo si te entran, Cuba Te digo si te entran, prepárate Déjalo ahí, déjalo ahí Yo que tú jugabas un poquito más atrás Ahí está Sí, jugaba atrás y te decimos Te lo rompe con piña, te lo rompe con piña La C4 El perro Tú te metes en C4, Dipure O tienes abierto Va a entrar, puerta doble Entra, entra, entra Entra, 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 holograma Otro agachado Uno contigo en B Te va de frente, Dipure Sí, uno contigo, Dipurín Vaya polvo Te quedas ya Vale, creo que sí que estás ahí Te quedas ya agachado, bro Que eso es mortal Sí, sí, sí Sí, toma A no ser que lo sepan Toma, igual van directo, compadre La polla, niño Están entrando por arriba, Rus Sí, y yo tengo uno aquí abajo ya Cuidado, niño No me lo puedo puto creer, chaval Un cero info, tío Toma por el culo esta tía Toma Toma Cero info, tío, le ha salido bien de mi lado Si piqueo tengo la leche arribando por saco Pasa, chártalo Rolas, ¿cómo estáis? Una puta, tío Están mirando bidones Con cámaras y tal El techo ese hay que agujerlo en late Que día Si dejáis de joderme con las cartas El capitão tiene cargas de pared Sí, tiene carga de pared ¿Qué tengo puesto? ¿La sudadera de Ivana? Jurado Ivana tiene esto aquí Si el tío mata por ahí O sea, si entra por ahí O sea, si entra por ahí Están dos abajo, eso Una amarilla, ¿no? Sí Pero le jodan Aquí me quedo Tenéis escopetas, castles Cuidado Tocado, ¿eh, el capitão? Muy tocado el capitão Joder Que no, Jackal, ¿no? Que no se me da bien A una bala, el capitão Bueno, a lo mejor de mira dos balas Voy a botar al cuba Está a uno de vida, el mute, ¿eh? La escopeta esa, tío La pienita esa, tío Mira qué matadero, tío Boom, boom, boom Pero, pero, ¿qué tengo que hacer? Está abierto, está abierto Los spawns de doble y de ventana No sé si hay alguien, pero abierto está ¿Qué tengo que hacer, Miguel? Tira amarilla, bro Larga, larga, larga Long, long, long ¿Y dónde, qué hacemos? ¿Arriba a abajo? Sí, son jugadores verticales Como han intentado ellos No me lo que han intentado Es un caos acostumbrarme a jugar en PC No se tarda tanto, ¿no? Yo sé que tú no te vas a hacer Asco a nada A ver, ¿este dónde está? Mira a la hela, ¿dónde está? Va a cortar abajo Seguir para abajo No, esa hela está escondida Esa hela va a intentar matarnos Como perro ¿Sigue ahí? ¿La hela? Sí, sigue ahí Sí En las escaleras, ¿eh? A ver, la escalera La voy a trackear otra vez En rojo, ¿eh? Ahí está Tocada La tengo Ya está Estaba muy encerrada, ¿eh? Vale, bien A ver, de arriba a abajo Que tenemos que abrir esto Ya está Vamos a estar un poco Vale, estamos Lo hemos cortado esto aquí todo, ¿vale? Se puede abrir ya por eso Amarilla Voy Oh, de lo que te ha llamado Yo no quería decirlo, pero El pasillo de dragón está cortado Así, así, ¿eh? Muerto de guamán Así, así El 3 está bien cortado Pero el pasillo de... ¡Ah, coño! ¡Hoy, te voy a sacar, ¿eh? Ya he ido inflando la bala, luego Me quedan que tal Ya he agra de la derecha En la posi de... De cubo ¿La posi cubo? Pues una piñita ahí Pero de pie, ¿eh? No tengo piña, hermano Espérate En pin 3, en pin 3 ¿Holpa? ¿Montecho? Pin 3, pin 3, pin 3 Pin 3, pin 3 Ah, está ahí, está ahí No, no, está abierto ahí al techo 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 Uno detrás de bomba, ¿vale? Cuidado que suba algún desgraciado Me la pega el bandit, tío Esperad No puseis aún Creo que de aquí va el jagger, ¿eh? Mitad, mitad de vivo el bandit ¿Puedo ir a por el Zedax? Eh... No, man Sigue en la misma posi Está ahí en pin 4, ¿vale? Sí, sacarlo de ahí, loco Pero está encima del... Muerto, muerto, muerto ¿Vale? El que ahí está en B, al lado azul Al lado de la puerta, azul Es que tiene ahí la cámara Ahí muerto Ah, estaba en Yurt Está loco ¡Jeje! Hostia, qué fuerte está Jackal, ¿no? Yo no me acordaba de ese personaje Jackal está rotísimo, hermano Pero rotísimo ¡Eh! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Eh! ¿Qué es el tío? ¿Qué es eso? ¿Es Moe? ¿Con algas? ¿Con algas? Sí, son algas Sí, son algas ¡Suscríbete!